El hombre vive allí, en su cabeza y ya, supéralo y verás que un piojo vive más, porque para esta vida, poco inteligente es, nunca se da cuenta, engañó y mentira fue. Si haces muy buen plan, te negarán su luz, luego un segundo y ve, también te lo estropearán, porque para esta vida, no existe hombre sin maldad, su aspiración más grande, es gozar haciendo el mal. Correr y más correr, para la dicha hallar, todos corren tras de ella, mas siempre quedan atrás, porque para esta vida, descaro hay que tener, no sirve tanto esfuerzo, si cuidas la honradez. El hombre no es voluntad, como probado está, si le tiras el sombrero, descubierto quedará, porque para esta vida, ser hombre bueno es disfraz, así que si lo golpeas, muy en guardia te pondrás.